Confenalco, la caja de compensación familiar del departamento antioqueño, es una entidad comprometida con la prestación de diferentes servicios para la comunidad, entre ellos la salud. Por ende, llevó a cabo varias actividades enfocadas en la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en Andes, generando así oportunidades de desarrollo en las familias andinas. Estamos haciendo este encuentro masivo de todas las mamás lactantes del municipio para que reconozcan la importancia de la lactancia materna, como crear conciencia sobre la importancia de esta práctica para el desarrollo de los niños, y no solamente la importancia para los niños, sino también para las mamás a nivel económico, a nivel afectivo, a nivel social. Dentro de las actividades estuvo una muestra fotográfica de un proyecto llamado Tetarte, en el que participaron madres de países como Chile, Brasil y Colombia, fotografías que muestran la naturalidad que existe en torno a la lactancia materna. Hay unas imágenes masivas donde vemos a estas mujeres de una manera natural, en lugares diferentes, dentro de ríos, dentro de lugares naturales, donde ellas están ahí amamantando a sus hijos, observándose como ese vínculo afectivo entre mamá e hija. A esta celebración fueron invitadas algunas madres pertenecientes al programa de familia, mujer e infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, conocido como Madres FAMI, de la zona urbana y rural de Andes. En este encuentro también se desmintieron los mitos que existen alrededor de esta práctica natural del ser humano. Antiguamente era un estereotipo de que nos teníamos que tapar en una habitación cerrada, todo eso, pero dígame usted, uno se esconde como adulto para comer, uno se tapan, ¿no? Uno come tranquilamente, entonces porque un bebé que se está alimentando sanamente, sin perjuicio de nadie, no le está haciendo nada, ¿por qué no se puede alimentar normalmente sin tenerse que tapar? Para mí es muy importante yo como mamá, porque he aprendido muchas cosas sobre cómo latar a mi hijo, cómo darle pecho a mi bebé, cómo darle de comer a la edad cuando tenga mi bebé. He aprendido muchas cosas como las estimulaciones, he aprendido bastante y una experiencia más para futuro a mis hijos, para poderles enseñar a mis hijos cómo estimularles, cómo jugar, cómo cantar, cómo hablarles. Más de 100 madres andinas participaron de este encuentro que tuvo como objetivo naturalizar la lactancia materna, en una etapa primordial para el crecimiento de los bebés, pues se recomienda que sean amamantados hasta los primeros seis meses de vida.